Caja para la práctica de la pesca que nos acaba de llegar de la marca Eria Aquí la veis Que para nuestros accesorios en nuestras jornadas de pesca Lleva tres bandejas, ¿de acuerdo? Y configurable lo que son los... Lo que son los... Para independizar cada departamento ¿De acuerdo? Como veis, no lleva nada metálico Para que no se nos oxide por la corrupción del mar ¿Vale? Muy práctica para nuestras jornadas de pesca En mar o en una embarcación Pues nada Disponible ya aquí en tienda física Sal de pesca en el Puerto Santa María Y también en www.tiendasaldefesca.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!